Tu bailas en minifalda, que risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te de. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party, leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party. Su mendejo me la deja al palo y le dedico mi hacha hasta que caiga, su mendejo me la deja al palo y le dedico mi hacha hasta que caiga. Pi-pum-pa-mamucha, leña para el carbón Pi-pum-pa-mamucha, leña para el carbón Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Y es una chica que le gusta el hum-bum Que le gusta el hum-bum, que le gusta el hum-bum Todas las miguelas se las lleva cuando ella se menea el hum-bum Se menea el hum-bum A las cuatro o te va, a las cuatro o te va Cuatro y media yo llego, cuatro y media yo llego Golpeo con Carpuzo, Carpuzo, Carpuzo Que no estoy en el perro, perro Después de la señal, la señal, la señal Tu mujer abre con tanta Raca, raca, guapachata Guapachata el poli, comienza la fiesta Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Regatino, bumba, mamuto Leña para el carbón Pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo Pic, pic Pic, pic Pic, pic, pic Pic, pic